Bienvenidos a este programa de radio que se llama Hagamos Historia, Hagamos Cuarentena El tema del día es Manuel Belgrano y sus ideas Como siempre trabajamos nosotros en esta materia, vamos a ver el contexto que sucedía en el Río de la Plata entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX más principalmente entre el 1796 y 1810 Ya vimos nosotros que el territorio estaba organizado en base al Virreinato del Río de la Plata cada uno con las distintas gobernaciones e intendencias que podemos ver en el mapa En la clase anterior también vimos cómo se organizaba Buenos Aires que era la capital de este Virreinato allí estaba el poder virreinal, la gran importancia del puerto bueno, todos esos temas que pueden revisarlos y repasarlos en la clase anterior si quieren pero tenemos que entender que ahora es una ciudad un poco más grande que tenemos para 1810 40.000 habitantes es lo único que podemos ver que haya cambiado entre clase y clase Vimos como las reformas borbónicas fueron este proyecto modernizador planteado de este lado como desde la ilustración católica estas ideas tomadas de la ciencia y las cuestiones económicas de la ilustración pero si no meterse con las ideologías políticas y sociales bien, que planteaba el iluminismo por eso esta idea de este despotismo ilustrado, este híbrido ideológico que tomaba ciertas características para así hacer funcional y promover una modernización en las colonias americanas entonces vimos cómo estas ideas se me iban a meter en la cultura porteña vimos cómo esta modernización del tipo defensivo planteado por Terán se planteó de diversas formas bien, vimos que una de las más importantes fue la profundización en base a la educación es decir, formar a futuros hombres, futuros hombres de la política mujeres recuerden que no estudiaban con las ideas de la ilustración siempre entendida esta ilustración como católica allí vimos algunos ejemplos bien, de personajes interesantes e importantes de nuestra historia como Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli y demás ahora sí, ya podemos bajar a nuestro personaje en cuestión que es Manuel Belgrano bueno, Manuel Belgrano nació en 1770 y vivió hasta 1820 este año, el 2020, se cumplen 200 años de su muerte y por eso es considerado el bicentenario bien, este año se realizarían distintas manifestaciones, homenajes bien, hasta incluso teníamos pensado en nuestro colegio hacerlo pero bueno, veremos cómo suceden los hechos en base a esta pandemia pero bueno, en 1820 finaliza la vida del prócer por eso son 200 años bueno, volviendo a la cuestión importante para nosotros tenemos que entender que Belgrano nació en una familia acomodada de élite tenemos una mamá que era criolla bien, nacida, si mal no recuerdo en Santiago del Estero o tenía familiares de allí y ella había provenido de esa región y tenemos a un papá, sí, a señor Belgrano bien, que era italiano por lo tanto, vemos cómo no solamente había europeos españoles sino también de otras regiones bueno, lo importante era que una familia de comerciantes por esta cuestión Manuel pudo ingresar al Colegio de San Carlos al Real Colegio de San Carlos este lugar que nosotros hablamos la clase pasada donde, digamos, los hijos de la élite podían formarse y apropiarse de las ideas de la Ilustración Católica por su condición y su poder adquisitivo pudo viajar a Europa y completar sus estudios allí estudió en las universidades de Salamanca y Valladolid ¿para qué? para ser abogado un hombre de las leyes lo interesante es que en ese momento de su vida él se apropió de los conocimientos de la Ilustración que anteriormente no había podido tener ¿cuáles estamos hablando? bueno, de esas ideas que no eran infundidas por la Ilustración Católica principalmente las que son el cúmulo de políticas y sociales por favor les pido que traten de profundizar un poco en cuáles eran sus ideas en ese tipo es decir, la república, los derechos la movilidad social, etc. todas, por favor, búsquenlas en el primer podcast búsquenlas en el texto de Terán que está bastante bien también ahí así que por favor, hagan algo además, digamos que su formación en las ideas que eran prohibidas las logró gracias a una aprobación enviada exclusivamente por el papa de ese tiempo Pío VI que lo habilitó a poder leer bien, textos prohibidos lo dice la palabra prohibidos ideas que no se podían transmitir estamos hablando de textos que eran de Montesquieu, Rousseau, Voltaire bien, principalmente filósofos que estudiaron la política a nivel de ilustración bien, así que vemos como ahí completó sus estudios al volver a Buenos Aires en 1794 va a ser designado como el secretario del consulado era el director bien, y así va a ejercer ese lugar hasta 1810 ¿qué era el consulado? bueno, allá lejos en segundo año habrán visto que era una institución que se encargaba del comercio del virreinato y principalmente de la ciudad de Buenos Aires ahora, ¿cómo saber las ideas que tenía Belgrano? bueno, la única forma de hacerlo es a través de interpretar sus escritos bien, para eso el autor que es Matías Dib hace un trabajo bastante bueno pero lo que aviso ahora es es bastante desordenado para explicar y redactar por eso les pido por favor que sigan muy bien el trabajo que les hice sigan muy bien la explicación sigan muy bien las distintas viñetas ¿sí? del PowerPoint porque ahí está bastante bien organizada la información no porque lo hice yo sino porque, repito, es bastante desorganizado y los puede llegar a marear si ustedes usan el cuadro como un eje para poder después leer el trabajo es decir, leer el texto de este muchacho y después entenderlo es mucho más fácil es más, pueden tomar el PowerPoint como estructura y darle información con lo que yo les estoy explicando ahora y con la lectura del texto así arman un resumen para ustedes sepan que esto, cada cosa que tienen que hacer ya en quinto es una cuestión de ustedes ustedes tienen que tomar decisiones para estudiar, para organizar el estudio y demás lo aviso ahora porque sé que es difícil pero bueno, recordemos estamos en el último paso y yo sé y confío y ustedes me lo demostraron siempre por eso llegaron a quinto que pueden vamos el autor va a utilizar dos fuentes fuentes, para que no haya más dudas son los textos, los restos, los materiales las filmaciones todo objeto bien o memoria o sea, de alguien se acuerde de la época ¿qué fuente se utiliza Matías Dib? bueno, utiliza dos las memorias consulares es decir los textos que redactó Belgrano mientras era el consul bien es decir, el director del consulado y en segundo lugar publicaciones de diarios publicaciones que realizó en distintos periódicos del periodo que ya mencionamos bien el autor plantea que el pensamiento de Belgrano es un pensamiento económico-político él hace esta conjugación de palabras por una cuestión de que su pensamiento tiene que ver mucho más con lo económico con las ideas ilustradas bien de ese tipo que más bien con lo político se entiende principalmente que es por el recorrido que hizo Belgrano bien y el interés que tuvo siempre digamos por la profundización de las ideas económicas en el territorio del río de la plata por eso logró ser el consul bien el director el secretario del consulado ahora ¿cuáles eran estas ideas? una de ellas era la doctrina fisiócrata bien el gran referente había sido Francois Keisnai que ya lo hablamos en las clases anteriores ¿se acuerdan un poco cómo era esta idea? sí yo sé que se acuerdan nada bueno ¿cómo era? la fisiocracia planteaba que la riqueza se generaba bien es decir si las tierras eran fértiles eso provocaba productos con el trabajo y así se generaba la riqueza otra gran doctrina que era gran adepto del grano era la utilitarista de esta doctrina nos hemos hablado bastante el gran referente es Bentham pero lo que plantea bastante básico es como dice la palabra utilitarista es que todos los integrantes de la sociedad sean útiles tengan una función ¿por qué? porque si hay mayor utilidad entonces va a ser mayor la felicidad de ese grupo bien es decir todos tienen que trabajar todos tienen que participar de la economía también sabemos que los filósofos ilustrados prohibidos bien Rousseau Montesquieu Voltaire ya lo nombramos fueron parte de esta influencia bien principalmente por una cuestión de dominio una cuestión de diferencia entre el nativo y el extranjero de lo que es la patria de lo que es la libertad bien la fraternidad esta idea de entender fraterno como yo soy igual al otro igual el otro es el que vive en mi patria patria en este tiempo no hay que entenderlo como país sino patria como tierra bien pero esto va a ser una idea importante que va a influenciar otra idea también van a ser los librecambistas es decir los propulsores del libre comercio recuerden ustedes que las colonias tenían exclusivamente un monopolio comercial con España por lo tanto las ideas de libre comercio es decir comerciar en base a mis intereses no entraba mucho en juego pero Belgrano si era adepto a estas ideas como por ejemplo Adam Smith y por último tenemos a los economistas llamados ilustrados católicos bien los que pertenecían a esta corriente propulsora del despotismo ilustrado que eran españoles italianos bien lo habíamos nombrado en algún momento en la clase anterior como por ejemplo campomanes bien pero lo interesante acá que además se complementa estas ideas de fisiocracia y demás van a ser digamos escritos en el lenguaje nativo de Belgrano por lo tanto van a tener ideas digamos que no pertenecen a la ilustración sino al mercantilismo como por ejemplo la intervención en la economía que estos personajes van a influenciar el pensamiento belgraniano así vamos cerrando esta viñeta donde podemos concluir en base a lo que propone el autor es que el pensamiento de Belgrano era un pensamiento más bien económico político donde la economía para él tenía una gran predominancia y donde el estado tenía que encargarse de ella para provocar y promover el progreso una salvedad a todo esto que esto lo aporto yo directamente es que Belgrano por supuesto que es un ilustrado bien ya dijimos todo el recorrido que hizo para poder lograr eso ¿por qué lo digo? porque si no pareciera que Belgrano en realidad no estaba a favor de la independencia no estaba a favor del gobierno patrio no estaba a favor de la revolución de mayo recuerden que la revolución de mayo no es la independencia ¿estamos de acuerdo? bueno ¿por qué digo esto? principalmente porque Belgrano tiene un objetivo de reformar la sociedad transformarla pero transformarla desde este lado del labor del trabajo bien de la productividad él no se ocupó de pensar a la sociedad de una reforma política bien hasta la revolución de mayo ¿estamos de acuerdo? seguimos memorias consulares bueno en las memorias el autor hace un análisis y encuentra que para Belgrano hay una actividad que es el motor de la economía es decir que gracias a ella pueden funcionar las economías y tienen un gran progreso ¿cuál es la gran actividad para él? es la agricultura es más Belgrano lo que plantea escrito según él en una de las memorias es que la agricultura es el verdadero destino del hombre es decir recuerden ustedes allá lejos en el neolítico la humanidad descubrió esta actividad y desde que está ese tiempo que son más de miles y miles de años el hombre siempre estuvo aferrado a ella es decir no puede vivir sin ella y la agricultura gracias a su trabajo a la producción de alimentos y demás le permitió ir progresando por lo tanto es algo inseparable ¿de dónde saque esto Belgrano? bueno es influenciado por la fisiocracia no hay otra alternativa bien por eso acá vemos otro punto de conexión con lo que veníamos diciendo bueno Belgrano lo que plantea es que el virreinato del río La Plata la agricultura estaba en un estado embrionario ¿qué quiere decir esto? un estado muy incipiente en un estado muy pequeño no estaba desarrollado ¿por qué? Belgrano plantea que hay unos obstáculos bien la primera es porque tiene una baja productividad es decir no se produce mucho ¿y por qué no se produce mucho? porque la cantidad de tierras que hay en el virreinato la gran mayoría no son explotadas el segundo obstáculo que Belgrano plantea que es el gran gran impedimento para poder desarrollar la economía y así también la agricultura es que los labradores es decir las personas que trabajan en el campo no son los propietarios de las tierras ¿se entiende? es decir los campesinos trabajan para otros trabajan para hacendados es decir personas que tienen grandes cantidades de tierra terratenientes y eso lo que hace es que se produzca una desmoralización es decir el labrador no tiene tanto interés de trabajar la tierra porque solamente va a sacar una ganancia fija que proponga el propietario y no que pueda estimularse él en base a su propio trabajo ¿bien? siempre el que va a variar en la ganancia va a ser el propietario y el labrador siempre entiendan ustedes va a sacar como un monto medianamente fijo ¿sí? por eso no hay una gran insistencia una gran motivación para poder sacar esa gran producción ¿bien? por eso dice que estos obstáculos son los que no dejan impulsar la agricultura y es esta también desde un lado más filosófico analítico Belgrano plantea que en las personas es la impulsora ¿de qué? de un pensamiento desarrollado elevado profundo ¿bien? donde haya bondad en el alma si hay mayor producción es mucho más fácil poder darle al otro ser bondadoso a cuando hay poco amor por la patria amor por la patria hablemos de acuérdense patria como lugar de pertenencia mientras más yo la trabajo más me siento parte de ambición de progreso esto como decíamos antes ¿bien? si yo mientras más lo trabajo más lo produzco más voy a poder progresar entonces por eso es necesario que los labradores sean los propietarios de esa tierra porque en base a su trabajo podrán ganar mayor rentabilidad una proyección industrial es decir tomar esos productos ya sean granos ya sean algodón ya sean otros tipos de vegetales para poder procesar como el lino para hacer ropa o sea de la industria textil y por último una independencia económica si el labrador es propietario de su tierra en primer lugar no va a pagar un alquiler o siquiera a nadie bien en segundo lugar el labrador en base a su trabajo va a producir su alimento y sus ganancias por lo tanto esa idea de concepción económica de independiente por eso el objetivo de Belgrano bien el objetivo de su pensamiento es decir sus ambiciones para transformar a este virreinato del río de la plata y modernizarlo era el mejoramiento agrícola es decir esa agricultura que estaba en un estado embrionario en el virreinato que desarrolle a su máxima esplendor es decir estimular ¿a quién había que estimularlos? bueno a los que son productores de la tierra a la que la trabajan a los labradores dos formas a plantear Belgrano que era posible la estimulación por una la educación es decir la transmisión directa bien una forma ordenada pautada calificable bien a través de las escuelas y así difundir conocimientos técnicos afines a la agricultura como por ejemplo el trabajo y las plantaciones de determinados productos mejorar los riegos bien cuando se cosecha las rotaciones y demás y la otra forma que propone Belgrano y que propuso fue una forma de transmitir las ideas a través de los periódicos de los diarios bien una forma mucho más masiva porque llegaba a mayor cantidad de gente por una cuestión de se puede repartir más gracias a la imprenta y tampoco las personas tienen que perder gran parte del tiempo para poder apropiar esas ideas piensen que las personas que van a la escuela como ustedes no ahora dedican gran parte de su vida así y gran parte del día los periódicos uno puede recopilar información conocimientos con la pérdida de 10 minutos lo que fuere el escrito que hay que leer bien entonces estas son las dos formas que propone Belgrano que propuso en realidad para poder hacer que la agricultura fuera estimulada y pueda ser desarrollada por quienes los labradores por otro lado Belgrano habla de la ganadería bueno ganadería la ve como si fuera un complemento de la agricultura es decir la ganadería para Belgrano era útil sin embargo no era tanto ni tanta productividad tenía como la agricultura y es cierto es mucho más difícil criar ganado porque el ganado se mueve se enferma se escapa bien que plantar una semilla regarla cuidarla de las plagas bien y acuérdense que en un territorio entran mucho más plantas que la cantidad de ganado bien por lo tanto por eso es una de las opciones que Belgrano veía como a la ganadería complementaria a la agricultura pero si lo que plantea es que de la ganadería planteaba la cría de ganado que ganados principalmente para Belgrano tenía que ser el ovino el vacuno también pero es una segunda opción porque estos dos porque sus productos bien eran materias primas industrializables es decir se podían tomar y podían hacerse un objeto manufacturado donde tenía un plus valor es decir algo que salía mucho más caro que una materia prima ¿cuáles eran estos dos materiales? en primer lugar la lana mucho más cara y utilizable para hacer por ejemplo productos textiles y en un segundo lugar el cuero por otro lado Belgrano también analiza lo que es el comercio para él el comercio era imposible que esté separado de la agricultura es más agricultura y comercio son dos actividades que se necesitan mutuamente por eso hay una dependencia mutua bien y estas ideas son prácticamente ilustradas si ustedes piensan con la fisiocracia bien la generación de riquezas y el libre cambio porque yo puedo producir por ejemplo algodón pero si yo no vendo ese algodón no genero la riqueza por eso es una mutua relación que es inseparable para Belgrano bien por eso plantea que esta dependencia mutua hace llegar al progreso económico bien ahora vamos a pasar al análisis bien que hace Matías Dive el autor del pensamiento Belgrano y sus influencias en la sociedad y sus políticas para poder promover las ideas de la ilustración en el río de la plata a través de que ahora de los diarios Belgrano durante su vida ofició de periodista es decir escribió notas bien nosotros antes dijimos que la agricultura en el virreinato de río de la plata según Belgrano estaba en un estado embrionario es decir incipiente estaba creciendo estaba apareciendo recién por lo tanto había que estimularlo bien había que estimular a los labradores había que hacerles llegar la información para que produzcan más bueno entonces dijimos que una de las opciones era la difusión de las ideas bien a través de los diarios entonces ¿cómo va a ser el grano? bueno en primer lugar como dijimos escribió artículos y además desde el consulado apoyó política y financiadamente a los diarios que ya habíamos hablado la clase pasada bien a los diarios que no coexistieron todos juntos pero que sí estuvieron presentes en el periodo que mencionamos ¿cuáles eran? el telégrafo mercantil el semanario de agricultura industria y comercio y el correo de comercio el primer diario en fundarse fue el telégrafo mercantil en 1801 fue hecho por un español por supuesto con apoyo del propio Belgrano y también como el virrey de aquel entonces este español que se llamaba Francisco Cabello y Mesa había nacido por supuesto en España en la región de Extremeña y había vivido bastante tiempo en Perú al mudarse al Río de la Plata por insistencias de Belgrano porque este señor ya había tenido experiencia allí en Perú se funda este diario ¿cuál era el objetivo? bien era como dice la frase adelantar las ciencias las artes y aquel espíritu que analiza al hombre lo inflama y saca de su soporación y lo hace inteligente y útil acá donde tenemos que empezar un poco a seguir practicando esto del análisis de fuente ¿cuál es el objetivo? bueno iluminar a la sociedad porteña obviamente iluminarla ¿en qué? en materia de ciencia y en materia económica obvio no quieren tener problemas con el poder bien por eso es lo que dice el objetivo es iluminar inflamar sacar la soporación es decir la vagancia bien y hacerlo inteligente y útil a quien lee bien recuerden ustedes hay personas que labran la tierra que no tienen conocimientos la labran con conocimiento pueden hacer que produzcan más y sacarle mayor riqueza a eso por eso este es el objetivo del diario que lo expresa directamente su presentación es una cita extraída de ahí bueno el formato algo bien relacionado a la orientación de ustedes era un bisemanario es decir tenía una tirada de dos veces por semana salía a la venta dos veces bien tenía un formato de ocho páginas con el correr del tiempo se pasó un formato semanario es decir una sola vez por semana pero digamos que se pudo complementar la cantidad de hojas si antes eran dos hojas perdón eran ocho hojas en dos días es 16 bueno ahora en un solo día solamente salían 16 páginas seguramente era esto por una cuestión de pocos lectores y además por una cuestión de costos bien sin embargo en 1802 se provocó el cierre por el virrey bien de aquel entonces es decir del poder político ¿por qué? porque como dijimos antes este diario venía a iluminar bien en la ciencia en los artes en lo que les haga falta para poder hacer la sociedad porteña mucho más desarrollada una cultura más iluminada y demás donde este diario hizo varias críticas bien a las políticas tomadas por el virrey bien a nivel económico y también realizó sonetos que son como chistes pequeñas canciones burlonas por lo tanto eso hizo que el poder obviamente cerrara definitivamente esta circulación de ideas por último tenemos a los escritores son importantes bien bueno ya hablamos de Manuel Begrano tenemos a José Castelli acuérdense había pertenecido y había estudiado en el Real Colegio de San Carlos y después luego en 1810 participó de la Revolución de Mayo y la Primera Junta tenemos al Monseñor Chorro Arín bien aquel profesor y rector que había pertenecido al Real Colegio de San Carlos también y tenemos a un gran escritor y poeta que fue Manuel Labardén otro periódico donde Belgrano realizó sus aportes fue el Semanario de Agricultura Industria y Comercio este diario fue fundado en 1802 por Hipólito Obiaites una persona que había estudiado en el Real Colegio de San Carlos por lo tanto había recibido esta ilustración católica estas ideas pertenecientes a la ciencia y la economía ilustrada bien y nació con el objetivo de transmitir temáticas económicas este diario digamos nació a finales de lo que estaba haciendo el telégrafo mercantil bien es decir coexistieron cuáles cuáles eran las temáticas económicas que más trabajaba bueno eran las más conocidas bien la fisiocracia estaría de generar la riqueza producto de las tierras fértiles estos sectores productivos que siempre plantea la fisiocracia sector productivo el sector estéril demás pero que todos caen en la misma en la agricultura que es la gran promotora y productora de materias primas de materias bien y si esas materias son comerciables son vendibles se genera esa riqueza por eso el libre comercio también era una temática que se trabajaba bastante bien en los escritos de este periódico y por último estaba la industria ¿por qué la industria? porque recuerden ustedes que las materias primas son las que se necesitan para generar productos manufacturados por lo tanto la agricultura iba a dar pie a la industria todos estos factores agricultura industria y libre comercio para y vietes eran multiplicadores de la riqueza si estos tres factores eran armónicos y se relacionaban entre sí iban a provocar más riquezas en la sociedad rioplatense esta es una idea que el autor la va a tomar de Adam Smith ¿cuál era el formato? bueno también era un semanario es decir salía una sola vez por semana sin embargo este periódico va a ser interrumpida su tirada ¿por qué? porque en 1806 se va a dar la primera invasión inglesa donde allí va a ser cerrado tras la liberación y la reconquista de Buenos Aires nuevamente vuelve a retomar su producción sin embargo en 1807 cuando se produce la segunda invasión donde fue primera en Montevideo y después se luchó en Buenos Aires directamente fue cerrado el semanario para así terminar con las publicaciones de Vietes y los otros escritores bien que participaron en ella ¿quiénes escribieron este diario? bueno por supuesto lo tenemos a Belgrano también tenemos a Pedro Servinio bien un ilustrado que era gallego pero que vivió bastante tiempo en Buenos Aires y tuvo bastante relación con Belgrano y también Manuel Labardén por último y quizás el más importante de todos los diarios de aquel periodo que analizamos por supuesto fue el Correo de Comercio este diario fue impulsado directamente por la autoridad virreinal que era Hidalgo de Cisneros era el virrey cuando se produce la Revolución de Mayo y también por justamente el cónsul bien es decir el secretario del consulado que era Manuel Belgrano este diario va a surgir pocos meses antes de la Revolución bien y va a terminar unos meses después justamente del gran acontecimiento ¿por qué? porque en 1811 tenemos que pensar y recordar que nuestro territorio y principalmente los porteños y las personas que se encargaban de pelear justamente estaban destinando sus fondos para los ejércitos para comprar armas y no había dinero ni tiempo bien ni un estado de normalidad para poder leer grandes noticias con respecto a la economía por lo tanto en 1811 el correo de comercio fue cerrado ahora ¿cuál es el objetivo de este periódico? bueno era suplir al Semanario de Agricultura Industria y Comercio que había desaparecido sin embargo no tenía una temática similar a lo que promovía el Semanario de Agricultura Industria y Comercio más bien tenía una tinte belgraniana piensen que el director era el secretario del consulado belgrano por un lado este diario por supuesto a través de sus notas se encargaba de transmitir noticias traducciones de textos bien de la fisiocracia la agricultura la industria y el comercio como lo hacía el anterior bien sin embargo acá aparece la faceta belgraniana esto que estábamos diciendo y acá tiene que ver mucho con el análisis que había planteado el autor en la primer viñeta cuando él planteaba el análisis ¿qué es lo que plantea? plantea denuncias es decir críticas ¿cuáles van a ser estos escritos que van a ser belgrano y otros? van a criticar van a denunciar la situación labradora es decir ¿cómo viven esos labradores que son los generadores de la riqueza? bueno su modo era pésimo ¿por qué? tenía una baja retribución es decir les pagaba muy poco bien por eso su vida era precaria vivían con lo justo y necesario y no tenían las energías suficientes para poderla trabajar mejor y por último les faltaban herramientas piensen ustedes que los terratenientes solamente entregaban bien a los campesinos a las personas del campo un lugar para trabajar y le daban determinadas órdenes en base que el producto plantar cuán porcentaje era de él y cuán porcentaje era del campesino por lo tanto no había grandes herramientas que se le brindaba por lo tanto no había un gran desarrollo de la agricultura sin embargo el gran problema que se denunciaba en este diario a través de las distintas notas y como habíamos planteado antes en base al análisis del autor fue que estos labradores no eran propietarios es decir no tenían propiedad sobre la tierra que trabajaban bien y esto era uno de los grandes problemas que vimos nosotros por los cuales no se estimulaba la agricultura por eso acá es como que todo empieza a relacionarse para entender un poco la mentalidad de Belgrano y otros escritores que participaron de este diario vamos a leer a otra fuente así vamos practicando bien algo que tenemos que ir practicando porque estemos de forma digital o cuando yo sé que va a pasar en algún momento volvamos al aula y compartamos todos juntos tenemos que practicar que es la interpretación y lectura de fuentes bien Pedro Andrés García un militar de ese entonces escribió formar poblaciones y fomentar en ellas la agricultura y la industria es formar una patria a hombres que no la tienen acá tenemos que pensar formar poblaciones ya indirectamente está diciendo que hay que hacerle llegar ideas conocimientos ilustración iluminarlos bien relacionémoslo en segundo lugar está hablando de la agricultura por lo tanto generar la riqueza por lo tanto estamos hablando de la fisiocracia bien la industria un derivado de la agricultura es formar una patria a hombres que no la tienen patria acuérdense de patria como la entendemos nosotros ahora sentido de pertenencia patria que no poseen ¿por qué? porque no tienen propiedad no tienen sentido de pertenencia con un territorio con su propio lugar su propia parcela por lo tanto hay una desmoralización no hay un gran interés para poder producir más por eso esto es como tenemos que ir pensando y analizando las ideas y relacionándolas entre la teoría y los escritos de ese entonces perdón que me trabe pero estas explicaciones salen así y no hay algo para estudiarlo y poder explicarlo bien bien estamos hasta acá ahora otros escritores bueno por supuesto va a ser el grano bien acuérdense era el director y también vamos a tener otros dos que ya conocemos abeites y servinio por último tenemos las políticas educativas que realizó e intentó hacer el grano antes pensamos en base a lo que el autor plantea que la agricultura estaba en un estado embrionario es decir por desarrollarse en el virreinato del río de la plata y Belgrano planteaba que la única forma era transmitir el conocimiento promoverlo y planteó dos formas una a través de la difusión masiva de las ideas es decir a través de los diarios que ya lo acabamos de trabajar y ahora nos queda la forma de la educación bien entonces por eso vemos que Belgrano también fue un gran promotor del conocimiento desde donde lo hizo él desde su lugar desde su rol desde el consulado como secretario bien de esta institución promovió un programa educativo pero no cualquier tipo de conocimiento sino una educación técnica es decir una educación que prepare para la producción obviamente relacionada muchísimo con que con la agricultura obviamente este proyecto dio a la creación de varias escuelas lo que tenemos que pensar esto si tenemos que hacer como una salvedad o un paréntesis es que cuando hablamos de escuelas por lo menos en esto que vamos a decir ahora no quiere decir que se hayan construido edificios algunos sí bien pero la mayoría como la escuela de náutica dibujo comercio funcionaban dentro del edificio del consulado de esa institución virreinal así surgió la escuela de náutica relacionada con la navegación la escuela de dibujo bien relacionada con lo que tiene que ver con las proporciones las artes bien la escuela de comercio la escuela de matemáticas relacionado bastante con las proporciones también pero en base a las cantidades los kilogramos en base también a lo estructural a lo edilicio bien a lo físico el protomedicato que fue digamos el antecesor a los primeros médicos bien se estudiaban allí y por último tenemos las escuelas de artes y oficio que eran digamos distintos lugares en las partes más rurales de lo que era cercano a buenos aires donde se enseñaban digamos carpintería bien herraduría todos oficios que podían ser para estos labradores para que pudieran mejorar bien la producción otras partes del proyecto quedaron truncas es decir no se realizaron por ejemplo Belgrano tenía la ilusión el programa en su cabeza de hacer una escuela de arquitectura bien para profundizar estos temas edilicios realizar escuelas para mujeres es decir fundar y poder empezar a enseñarles bien conocimientos obviamente funcionales para la concepción de mujer de ese entonces no piensen ahora como una mujer que tiene estudios universitarios o superiores sino que en una educación muy básica bien pensado desde una filosofía bastante machista de ese tiempo bien y la última opción que quedó trunca fueron las hilanderías de lana este programa educativo Belgrano lo entendía dicho por sus palabras como un catecismo cívico es decir tenía que ser una enseñanza una transmisión de valores por supuesto no relacionados con lo espiritual bien por eso esta palabra catecismo pero si relacionados con lo terrenal bien con lo cívico quien era el gran encargado de ordenar y dirigir las vidas bien de la forma y la vida cívica el estado por lo tanto para Belgrano el estado tenía que ser supervisor bien y pertenecer a promover bien y hacer una cuestión de erudir y promover las ideas en la sociedad bien por eso le da un gran lugar al estado para promover las ideas bien obviamente desde que rol de un rol educativo entendía que la educación tenía que ser pública no sé si la entendía completamente como pública sí que el estado tenía que hacer grandes aportes para hacer que la educación llegue a la gran mayoría de las personas en distintos niveles no piensen ustedes allá en ese entonces como una educación de que todos podían acceder al máximo saber porque no era así por una cuestión ideológica no era así bien pero si el estado tenía que dar la posibilidad de que haya estudio quizás no todos los tipos de estudio en base a todos los niveles pero sí los más básicos bien y por último este programa educativo bien este conjunto de políticas de reformas y demás tenía unas ideas de transmitir conocimientos ¿cuáles eran estos conocimientos para entender un poco que Belgrano tenía una gran amplitud no era que solamente quería transmitir la fisiocracia el comercio la agricultura y la industria sino también la cartografía la arquitectura bien la física la bioquímica la botánica conocimientos astronómicos económicos bien todos conocimientos que en su conjunción en las distintas partes bien en los distintos sectores productivos hacen que haya una mejoría en la economía pueden hacer aportes no solamente no solamente a la agricultura sino también al comercio y a la industria por eso estos eran los conocimientos que querían ser trasladados a la sociedad todos esos conocimientos eran los labradores seguramente que no pero era una gran forma de complejizar y desarrollar la cultura porteña por eso para Belgrano para desarrollar la cultura era necesaria y justamente útil la educación bien reiteramos no cualquier saber sino saberes útiles acuérdense esta idea del utilitarismo si no es útil si no tiene una producción por detrás si no se busca una mejora por lo tanto no sirve por eso saberes útiles bien ¿por qué? porque la educación hace que existe una superación es decir llegar poco a poco hacia la senda del progreso por lo tanto la educación es la que hace una cultura tecnificada es decir desarrollada con conocimientos y estos conocimientos luego se trasladan a actividades cualquier tipo de actividades sí claramente pero también actividades productivas por lo tanto hacen que la economía se desarrolle por eso ¿qué lo implica esto? en base al plan belgraniano y para ir cerrando la idea acuérdense ustedes la agricultura que era el gran motor económico para belgrano estaba en un estado incipiente embroneario embrionario todavía no se había desarrollado bien entonces si la economía es desarrollada por el aporte de conocimientos técnicos científicos bien en cada una de las especialidades astronomía economía botánica física química náutica artes y demás hará entonces que esa agricultura ya no sea embrionaria sino que ya fuera de una gran escala y eso haga promover la riqueza en el territorio y así terminamos lo que fue belgrano bien y sus ideas planteadas desde la ilustración y hacerlas difundir y llegar a las distintas partes de la sociedad porteña y del resto del virreinato del río de la plata y 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